Raffi Motif Raffi Motif Farruko Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti Me ha pasado mucho tiempo desde la última vez Que nos vimos en un recuerdo cuando yo te besé Que quisiera darle el tiempo atrás Para de nuevo volverte a besar Y yo quisiera darle el tiempo atrás Para de nuevo volverte a besar Loco por volver al año 96 Cuando por primera vez un besito te robé Los momentos más preciosos la pasé yo con usted Si supiera lo que haría por tenerte otra vez Me montaría en la máquina de tiempo Me montaría en los cielos y el universo Seguiría a ser de nuevo Por ese beso navegaría aguas, tulbias, vientos fuertes Tierras que tiemblan Pa' darte un beso que en el alma sientas Nunca olvides, en mí siempre piensas Y por ese beso vuelvo a caminar al desierto No me atrevería a caminar sobre el fuego Solo dime pa' llegarte justo a tiempo Justo a tiempo Oye baby, desde lo profundo de mi alma Quiero que sepas Que quisiera darle el tiempo atrás Para de nuevo volverte a besar Y yo quisiera darle el tiempo atrás Para de nuevo volverte a besar Me hace falta tu beso Que me hace falta tu caricia Cuando me besas con esas amigas Tú me llevas a la galaxia Si no tuviera una máquina del tiempo Le daría para atrás Hace el mismísimo momento Que tú tenías en mis brazos Comiéndote por pedazos Por lo general me hace falta Cada vez que veo el retrato Me envíate con la carta Adentro dice yo te extraño Y que deseas ver mi cara Eso fue hace años Y se siente que fue ayer Que te besé al lado del baño En el pasillo de la casa de tu tío Siempre me arriesgaba Aunque yo salga prendido Eso es amor Hasta el sol de hoy te pienso Daría mi mundo Por revivir ese momento Porque Que quisiera darle el tiempo atrás Para de nuevo volverte a besar Y yo quisiera darle el tiempo atrás Para de nuevo volverte a besar Oye bebecita Qué suerte la mía de volverte a ver Quisiera que las cosas fueran iguales como antes Bueno Eso intentaremos Farruko Esta vez en colaboración con Raffi Motif Lírico de Rekord DJ Luján La verdadera situación The Noise Farruko Farruko Raffi Motif Lírico de Rekord La DC Dile que esto pa' nosotros es demasiado de easy Ja, eh, eh Yeah, yeah Raffi Motif 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 Raffi Motif